Hola, mi nombre es Andrés Cuartas, tengo 13 años y aquí con mi mamá Jessica Espinosa vamos a cantar la canción de Un Poco Loco de Coco. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es loco dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Y estoy imaginando que quieres y pa' en cuanto. Y aquí estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.